Mucha admiración, ella es una gran artista mexicana, una gran voz y además una chica muy linda. Por favor, démosle la bienvenida a Illy Guerra. Gracias. Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvide la grieta que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligó a azotarte Tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres más Sin dolor no te haces feliz 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 Sin amor Sin dolor no te haces feliz 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 Sin amor Sin amor Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz ¡Gracias!